Debo comenzar algo me ha pasado, algo que no puedo explicar. Aquí nadie imagina... ¡Jimmy! ¡No! ...los momentos de peligro que están por vivir. Hola, imbécil. No te pierdas, al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Cuídate, esto recién comienza y aún falta lo peor. ¡Gracias por ver el video!